Hola a todos, os queremos presentar una aplicación que se ha renovado, se ha actualizado recientemente, es Snapseed, una aplicación de retoque fotográfico que nos va a plantear una gran cantidad de posibilidades para editar nuestras imágenes y fotografías tanto en el iPad como en el iPhone. Podemos abrir desde el dispositivo una foto, tomarla directamente con la cámara, abrir la imagen más reciente o pegar una imagen desde otra aplicación. Vamos a ver como nosotros podemos abrir una imagen que hayamos exportado para comenzar a trabajar sobre ella. Tenemos esta imagen que como veis, uno de los primeros cambios es que rápidamente nos va a mostrar el histograma para mostrarnos si lo tenemos con demasiada zona oscura, como es este caso, o demasiada zona luminosa sobreexpuesta. Vamos a ver que si pulsamos sobre el botón más, accedemos a todas las herramientas y filtros que dispone Snapseed. Podemos ajustar la fotografía con todos los controles básicos, simplemente tendremos que movernos hacia arriba y hacia abajo para escoger el ajuste que queremos, en este caso brillo, ambiente, contraste, saturación, etc. Vamos a ver que una vez que hemos seleccionado el brillo, moviéndonos a derecha o izquierda, vamos a poder graduarlo. Siempre en todos los ajustes, aquí vamos a tener un botón en el que si lo pulsamos, tendremos el original y cómo estamos cambiando la imagen. De nuevo, al pulsar más, podemos realizar diferentes opciones, como por ejemplo, los detalles, hacer más nítida una imagen. Tal vez, una de las cosas más interesantes, porque todos estos ajustes ya los tenemos en multitud de aplicaciones para nuestro iPad, es que vamos a tener la posibilidad de actuar con pinceles. Por ejemplo, seleccionamos un efecto concreto, luz exposición, exposición, temperatura o saturación. Vamos a escoger saturación por ser el más claro. Nosotros lo que vamos a hacer es quitarle saturación a esta hoja central. Tan solo tendremos que pintar sobre ella. Pintar nos referimos a dibujar como si fuera una tableta o como si fuera un papel, quitándole el color. No pasa nada si nos equivocamos. En cualquier momento podemos regresar. Algo muy interesante también es el retoque selectivo. Aquí nosotros podemos ir añadiendo puntos. Puntos que, si pulsamos haciendo pinzamiento con el dedo, podemos definir un radio de acción. ¿Para qué podemos hacer esto? Para ajustar el brillo, el contraste o la saturación. En este caso el brillo, porque esta parte está un poquito sobreexpuesta. Nosotros lo que hacemos es reducirle el brillo y aumentarle el contraste. Podríamos seguir añadiendo puntos de enfoque puntual o retoque puntual. Algo interesante también, que podemos quitar manchas, que podemos añadir un miñeteado, que podemos transformar la imagen, etc. Y también encontrar diferentes filtros creativos. Por ejemplo, el filtro drama, que lo que hará será acentuar el contraste y la claridad para tener unas imágenes, como decimos, con más aspecto dramático. Como veis, aquí tenemos incluso ciertos preajustes. Una vez que seleccionamos el que queremos, nosotros podemos seguir actuando sobre la imagen. Y todo ello pudiendo volver atrás, por ejemplo. Vamos a ver cómo también podemos establecer iluminaciones retro, pudiendo marcar un estilo. Una vez que ya lo tenemos, ¿qué podemos hacer con esta imagen? Podemos recuperar original, compartir o abrir en otra aplicación. Por ejemplo, si abrimos en... Va a exportar toda la imagen y podremos, por ejemplo, pasarla a otra aplicación de reajuste como es PhotoGen o VSC OCam. También vamos a poder compartirla. Aquí la podemos compartir con nuestras redes sociales, copiarla, imprimirla o metarla por correo electrónico. Así que como veis, Snapseed se convierte en una de las mejores aplicaciones de retoque fotográfico que podéis encontrar gratuitamente además en la App Store y a nosotros con muchos más vídeos en katwin.com.